Hola a todos y bienvenidos a este su canal ya estoy en casa estoy haciendo este vídeo un poco más tarde de lo normal pero no quería ya dejar pasar otro día más sin hacer vídeo vale pero bueno ya estoy en casa y ya iremos retomando la normalidad estos días y sobre todo a partir del lunes volveremos a la total normalidad así que bueno bienvenidos una vez más un feliz arranque de mes ya cerramos abril vamos a ver el gráfico mensual de bitcoin muy interesante lo que está haciendo bitcoin en gráfico mensual vamos a ver el gráfico semanal el gráfico diario la liquidación que ha habido el gráfico de futuros bitcoin finalmente ha venido a tapar un hueco que teníamos por aquí el s&p 500 así que no se vayan no no te vayas quédense hasta el final del vídeo info muy interesante y por favor si les gusta este canal like like me gusta me gusta comenten ustedes qué piensan y sobre todo suscríbanse si todavía no están suscritos bueno vamos a empezar por el gráfico mensual bitcoin ahora mismo a nivel mensual está repitiendo un movimiento que ya hemos visto en esta caída anteriormente ustedes pueden ver que aquí bitcoin tiene una subida y mirar tiene uno dos tres meses bajistas tres meses con velas rojas aquí tenemos una subida y que hace bitcoin aquí uno dos tres meses con velas rojas también luego tenemos una dos meses con velas verdes algo que ha hecho en esta zona de aquí una dos velas verdes mensuales después de tres velas rojas de caídas mensuales con lo que hasta este punto la verdad que prácticamente repitiendo el mismo movimiento que tuvimos en esta zona aquí aquí en esta zona ahora el nivel mensual y ya he comentado también anteriormente importante ahora mismo que bitcoin está batallando es justo en la zona en la que está esa zona de los 46 mil 46 mil 300 aproximadamente lo que es el cierre y la apertura de estas dos velas mensuales anteriores resistencia aquí en el mes que cerramos justo el día de ayer el mes de marzo esta vela no fue capaz de cerrar por encima de ese nivel y es un nivel importante de resistencia ahora mismo y es el nivel que bitcoin ahora mismo está batallando con lo que ese es el nivel a nivel mensual que tenemos que vigilar en estos momentos personalmente pienso que si bitcoin en esta vela mensual aunque todavía es pronto obviamente pueden pasar muchas cosas de aquí a final de este mes pero si bitcoin nos imprime una vela mensual cerrando por encima de estos niveles anteriores personalmente pienso que vamos a seguir viendo movimientos al alza vale ahora vamos al gráfico semanal también ya que el domingo obviamente cerramos vela semanal mirar aquí el nivel y la media vigilar es sobre todo esta media de las últimas 21 sesiones que la vela semanal siga cerrando por encima de esa media y también siga cerrando por encima de la zona de los 45 46 mil dólares si bitcoin sigue manteniendo en vela semanal sigue respetando estos niveles buenas indicaciones indicaciones de que bitcoin consolide y siga consolidando por encima de un nivel de anterior soporte resistencia pues eso obviamente vuelvo y lo repito son buenas indicaciones con lo que también atentos a cómo vaya cerrando esta vela semanal y otra cosa también muy interesante con respecto al gráfico semanal es el tema del gosian channel mirar a dónde ha venido a testear una vez más finalmente bitcoin tiene un rompimiento de lo que es la parte media de este canal anterior resistencia en estas velas anteriores resistencia resistencia finalmente lo ganó en la semana anterior una vela de rango amplio rompiendo esa parte media del canal y justo el día de ayer mirar cómo bitcoin ha venido a testear esa parte media de ese canal y es justo esta zona media esta media de las últimas 21 sesiones y mejor que mejor si bitcoin sigue cerrando por encima de estos mínimos anteriores esas son nuestras zonas de soporte por las que bitcoin debe seguir consolidando y bitcoin no debe volver a perder en cuanto al gráfico diario pues mirar cómo esta media de las últimas 200 sesiones está sirviendo de resistencia lo ven lo comenté y lo he venido comentando durante varios días esta es nuestra resistencia a ganar y a partir de ahí bueno hemos tenido un retroceso un sano retroceso después de un movimiento al alza casi que parabólico en estos días de aquí es importante que el precio tome un respiro para continuar con su movimiento al alza era inesperado este movimiento no ustedes saben los que me siguen en twitter el 29 de marzo ya les ponía a ustedes esperando una buena liquidación de largos esperar que el mercado saque aquellos que entran tarde para volver a entrar ustedes ven una vez más como no perseguimos el precio no perseguimos el precio porque puede pasar lo que hemos visto justo estos días anteriores que el mercado tenga un retroceso rompa y liquide a aquellos que empiezan a entrar tarde que persiguen el precio por eso esperar a que el precio retroceda para volver a entrar o para plantearnos esos largos una vez más y aquí en el corto plazo obviamente la resistencia es tenemos este mini rango lo ven soporte soporte rompimiento y ahora mismo retesteando con lo que ese es el nivel en el corto plazo las son los 46 800 que bitcoin tiene que romper para continuar con su movimiento al alza y este tipo de movimientos se repiten una y otra vez una y otra vez mirar aquí por ejemplo como bitcoin también tiene una subida increíble retroceso mira aquí sube retrocede sube retrocede sube retrocede sube retrocede esto no es nuevo esto pasa prácticamente cada vez que bitcoin tiene un movimiento importante al alza por eso lo repito ser pacientes 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 no persigan el precio ya con el precio ha subido mucho ya cuando el precio está en una zona de resistencia importante como esa media de las últimas 200 sesiones no es momento de entrar no es momento de comprar esperar al retroceso esperar a que los indicadores por ejemplo en este caso el indicador el rsi en gráfico horario se sobrevenda es ahí cuando entonces si ya nos podemos plantear esas compras o nos podemos plantear esos largos y testeando zonas de soporte importante lo ven y además si volvemos al gráfico diario pues mirar bitcoin ha venido a testear estos mínimos anteriores el cierre y aperturas de estas velas diarias la zona de los 44 500 y ahora mismo está una vez más por encima de la zona de los 45 500 esos son los niveles por los que bitcoin tiene que seguir consolidando para pensar que va a continuar con su movimiento al alza vale y otra cosa también muy interesante es este gráfico de los futuros de bitcoin estos gráficos están cerrados el sábado y el domingo por eso tenemos estos huecos y una cosa muy interesante con respecto a los futuros es que bitcoin en este gráfico ya se había puesto por encima de la media de las últimas 200 sesiones cosa que aquí no hemos visto todavía pero en los futuros aquí es donde están sobre todo los institucionales americanos tradeando mira aquí como ya había ganado esa media de las últimas 200 sesiones nos dejó este hueco y en este movimiento ha venido a cubrir este hueco que estos huecos los tienen que cubrir sí o sí no necesariamente pero bitcoin sí que suele rellenar esos huecos mirar aquí por ejemplo teníamos un hueco en esta caída lo cierra aquí tenemos otro hueco en esta subida lo cierra aquí tenemos otro hueco en esta caída lo cierra y ustedes lo pueden ver más o menos casi siempre en todo lo que es el movimiento de bitcoin con lo que el hueco ya está cerrado y lo importante es que justo el día de hoy este gráfico según la hora que yo tengo cierra dentro de una hora y media sería importante que bitcoin en esta vela diaria en los futuros de la cme de bitcoin siga cerrando por encima de esta media de las últimas 200 sesiones vale y para ir terminando con respecto al s&p 500 también hemos visto que estamos teniendo un retroceso y también hemos visto retroceso en el precio de bitcoin aunque bitcoin incluso demostrando más fortaleza en estos momentos que el propio s&p 500 pero una vez más movimiento que suele hacer después de romper esa media de las últimas 200 sesiones lo ven rompe tiene movimiento al alza y muy cerca de volver a retestear lo hemos visto anteriormente aquí por ejemplo la rompió movimiento al alza vuelve a retestear y vuelve a tener un rebote aquí por ejemplo en la caída de marzo del 2020 mirar también cómo finalmente la gana movimiento al alza importante la vuelve a retestear rebota vuelve a retestear y finalmente inicia ese movimiento al alza con lo que son movimientos bastante normales bastante naturales que una zona de anterior resistencia una media muy importante después de su rompimiento la vuelva a retestear que confirme una media en este caso como anterior resistencia que la confirme como un nuevo soporte y a partir de ahí continúe con su movimiento al alza eso sí importante obviamente que el s&p 500 no vuelva a perder esta media y a pesar de que bitcoin ha tenido un retroceso importante hemos visto algunas altcoins subiendo bastante fuerte con lo que bueno el mercado sigue siendo bastante fuerte sigue estando y para mí personalmente pienso que si bitcoin sigue manteniendo estos niveles y consolida por encima de estos niveles que ya he comentado anteriormente personalmente pienso que finalmente puede ir a romper finalmente lo que es esta media de 200 y por lo menos por lo menos ir a testear esa zona de los 50 mil dólares bueno chicos es todo por ahora si quieren que hagamos un directo el día de mañana por favor comentenlo y vemos más monedas ya que hay movimientos muy interesantes así que comentenlo y si veo bastante interés en que hagamos un directo el día de mañana lo haré me comprometo a hacerlo y si les ha gustado este vídeo si les ha gustado esta información por favor like like me gusta me gusta comenten y suscríbanse si todavía no están suscritos gracias hasta luego